Domenica unde trigésima per annum, salvete fratres et sorores, sum Nelson Medina, ordinis predicatorum, eques lexio sancti evangelii, secundum marcum. In illo tempore accedunt adiesum Iacobus et Ioannes Filii Cebedei, dicentes ei, magister, volumus ut quodgumque petierimus at te facias novis. At ile dixit eis, quid vultis ut faciam vobis? Ili autem dixerunt ei, da novis, ut unus ad exteram tuam, et alius ad sinistram, sedeamus in gloria tua. Iesus autem aides, nesitis quid petatis, potestis vivere calicem quem ego vivo, aut baptismum quo ego baptizor baptizari, ad ili dixerunt ei posumus. Iesus autem aides, calicem quidem quem ego vivo vivetis, et baptismum quo ego baptizor baptizabimini, sedere autem ad exteram meam velat sinistram, non est meum dare, sed quibus paratum est. Ed audientes decem, ceperunt indignarii de Iacobo ed Ioane, et vocans eos Iesus aedilis, citis, quia ii qui evidentur principari gentibus, dominantur eis, et principes eorum potestatem abent ipsorum. Non ita est autem in vovis, sed quicunque voluerit fieri major inter vos, erit vester minister. Ed quicunque voluerit in vovis primus esse, erit omnium servus. Nam et filius hominis, non venit ud ministraretur, ei, sed ud ministraret, et darer animam suam redemptionem promultis. Verbum Domini En aquel tiempo se acercaron a Jesús, los hijos del Cebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron, Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó, ¿qué queréis que haga por vosotros? Contestaron, concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó, no sabéis lo que pedís, ¿sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber, o de bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron, lo somos. Jesús les dijo, el cáliz que yo voy a beber, lo beberéis, y os bautizaréis con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, está ya reservado. Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, reuniéndolos, les dijo, ¿Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen? Vosotros, nada de eso. El que quiera ser grande, sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Palabra del Señor. Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para que le sirvan, ya no hay que ¿Cuál es el Señor Jesucristo? Jesucristo Jesucristo. Jesucristo Jesucristo. Jesucristo Jesucristo. Jesucristo Jesucristo. Jesucristo Jesucristo.